...de las entregas, ¿de acuerdo? ¿Entregas? No, es que, no entiendes... La mejor forma de adaptarse por estos rumos es trabajando, sé que me lo vas a agradecer. ¿En serio? ¿Cómo que en serio? Conforme hagas las entregas te irás presentando con los habitantes del pueblo. Bueno, tal vez tengas razón. ¿Cómo que tal vez? Yo siempre...